Por ejemplo, con la música, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Vas a seguir disfrutando? Sí, como en este, si la banda le late o presentaciones en otro lado, sí, está chido. De hecho, he ido a... Bueno, fuera de Oaxaca, a la Ciudad de México, a Guadalajara, Puebla. Creo que para mí una de las cosas más chidas también es que le abría a Los Mirlos, güey. Que es una banda reconocida peruana, de chicha, muy cabrón, que son los creadores de la... Para mí, que es el himno de la cumbia, que es la cumbia de los pajaritos, la de tananananananananana. Peruana, entonces ya. El día que yo dije yo, bueno. O sea, me contrataron para ir a poner vinilos antes de que tocaran Los Mirlos, güey. Pero los que te contrataron sabían que no eran DJ. No, yo ya sabía mi selección. De hecho, es en Licorrería San Pedrito, en Puebla, y ya. Ellos ya... Ah, ok. Ya había ido como dos o tres veces y... O sea, ya saben que llega una hora en donde pongo, no sé, Querida de Juan Gabriel o cosas así. Y que les late, ¿no? Y que la banda canta y se divierte, güey. Y digamos, por ejemplo, también para los que están interesados en justamente en... No ser un DJ, en ser... Es que todos quieren ser DJ, güey. No, pero, o sea, hay tal vez un segmento que dice, yo no quiero ser DJ, quiero nada más poner mis discos. Hay, no sé, algún lugar donde uno como... ¿Cómo eres? ¿No DJ? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería? O sea, si no eres DJ. Pues es selector, ¿no? Selector, 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 se me fue la palabra, exacto. O sea, como aquellos que quieren ser selectores y... Hay como escenarios donde un selector puede ir como a algún festival o algo por el ensiló. ¿Sabes? Si hay como este... Que sí puedes llegar, no sé, voy a decir, un Vive Latino, digamos. Y de selectores, digamos. Más bien que el Vive Latino se interese en que haya un rollo de selección. De selección. Pero sí, si hay como festivales donde pueda haber cabida de selectores. Aquí hay uno. De hecho, lo organizan cada año. Se llama San Vinilo, que... Marcelo Aquino y Gama, bueno, firma como Gama, pero es Gama Robles. Lo tienen, entonces es uno de los únicos... Bueno, no, igual voy a decir una mentira, pero para mí es uno de los únicos festivales del país que... Que se encarga así... A lo mejor estoy mal, a lo mejor me va a decir, no es cierto, hay un chingo sí, pero yo no conozco otro. Así que lo lleve como que sea un festival de dos o tres días, se encarguen en este pedo de... De actividades... O sea, más bien, no nada más es ir a poner música, sino es un mercado, son charlas, invitan a gente de todo el país a dar conferencias sobre el disco, sobre estas nuevas prensas, sobre gente que hace experimentos con discos. Ahorita el chico de bandas está sacando vinilos, o sea, lo de las plataformas digitales está chido, ¿no? Pero pues también tener como algo en físico es como... Y como regresar también, está como regresando, ¿no? Pues más bien como... Yo lo llamo, que no sé, me voy a equivocar también otra vez en conceptos, como arte objeto, ¿no? Como de tener el disco en físico y decir, miren, pues tengo el vinil de... ¿Qué? De una banda nueva, de... no sé... Gorilas otra vez. Es que me gusta mucho Gorilas, güey. O sea, o de Gorilas, güey, ¿no? El vinilo de Dua Lipa o de Eminem, güey. O el de... De Christian Nodal. El disco de... no sé si tenga uno, güey. Si tendría, yo quiero uno de Christian Nodal. No, no, no. Un vinilo de... J Balvin. Ah, güey. El nuevo de... sí. Que es en Rusia. O sea, de estos, ¿no? De estos regatoneros que son los... De hecho, de este festival que dices hasta... Sí, este... Recuerdo que hasta están haciendo como un trueque. Entonces... O sea, como que están buscando todas esas actividades. Ah, entonces justamente es como una plataforma para que también... Igual, quien esté interesado como... Y tal vez como que le guste la parte de... Sí, ser como conocido. O que le guste... Voy a decir una palabra. Llegar a ser famoso. Este... Pues sí, ya va habiendo, ¿no? Porque tal vez antes no había este mercado de... De... De aquel selector que... Tal vez quería llegar a un lugar más grande. Pero dice, no, es que me voy a quedar acá. Pero pues ya... Ya hay lugares donde sí se va viendo como eso, ¿no? Para toda esta raza que quiere como... Mira, fíjate que... Yo algo que tenía con un compa que luego le decía... Es que... Luego hay banda que sí le quiere entrar a este... A este trip. Pero pues... Eh... Si es como... Un gustillo en donde hay que invertirle, güey, ¿no? Porque por ejemplo... Pues como te decía, ¿no? Un disco que... Vas y que a lo mejor... Ni tienes el aparato para reproducirlo... Pero te lo vas a comprar. O sea... A mí me pasó eso, ¿no? De que de repente... Ah, lo compro, güey. Pero te cuesta este, güey. Ni lo vas a escuchar todavía. No tienes dónde. Pero lo voy a comprar. No sabía si sonaba bien, güey. O sea, no. Y así me fui haciendo de mis cosas, güey. Hasta que de repente empecé... Y empecé... Dije... Ah, este me sirve. Este está bien chido. Órale. Y... Y ocurre esto que ya no ocurre... Que es que escuchaba un disco completo, güey. O sea... ¿Hace cuánto que no escuchas un disco completo de una banda, güey? No, ya. Ya todos son sencillos, güey. Son sencillos. Es como de... Ah, pones el disco y hasta que truene el... O sea, es escuchar todo el disco. O sea, este proceso ya cambió. Ya no sé. Ya es rarísimo, güey. Es como de... Ah, sí. Ya escuché todo tu disco, ¿no? Todas las bandas es... Sencillo y sobresencillo. Y de repente... Ah, ya trae el disco, pero ya lanzaron todos los sencillos, güey, ¿no? O sea... O sea, los 12 tracks son sencillos, ¿no? Sí, son sencillos, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Es como de ahora vamos a hacer una colaboración, no sé qué, pero... Así en disco... Y estaban como... Ah, me gusta todo. Y sí, escuché todo tu disco. Ya es bien raro, güey, ¿no? Nada más escuché tu hit. O ya. Y... Porque también se vuelve... Se vuelve más efímero, ¿no? Como... O sea, te puede gustar un tema, pero... Pues... Te va a gustar nada más de dos meses, ¿no? Y ya... Se termina y hay cosas que... Y perdonan. Y no tiene que ser necesariamente clásicos, ¿no? Lo que está bien producido, bien ponchado. O algo que dices... Ah, lo escuché. Oye, está bien chido eso de... ¿De dónde es? No, pues es de los setentas, cabrón. Y lo vengo escuchando, pero... Yo apenas lo descubrí, cabrón. Sabía que existía. Sí. Porque también todas estas plataformas digitales... Pues... No les interesa meterlos. O no los suepan. O digo, no los trepan. O no sé... ¿Cómo funciona el algoritmo? Escriosamente. Sí. ¿Sabes ese pedo, no? ¿Cómo funciona el algoritmo? Sí. Está raro. Ajá. ¿Sabes cuál es el colmo de un vinil? Ah, y vas a empezar con los chistes de tío. Que esté rayado. 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 No somos ese tipo de podcast. Pero bueno, sí sale. Bienvenidos al... Los chistes. Los chistes de Polo Polo. De Polo Polo. No, bueno, fuera, ¿no? De este Jorge Falcón. Más bien de Carlos Eduardo Rico, cabrón. Más, todavía más payasos. Pues sí. Así es con estas cuestiones de... No.